Don Lisandro, tengo una inquietud que tiene que ver con la impresión que me dio su llegada al juego de la política. Hay una frase que dice, que usted de seguro la conocerá, que dice esa frase, si eres empresario, mantente lejos de la política. Si eres político, mantente lejos de los negocios. A este segundo, ¿se arrepiente usted de haber tomado la decisión de hacer el crossover de lo empresarial a la política? No, al contrario. Yo considero que yo tomé una decisión muy consciente cuando hice el paso a activarme políticamente, porque yo tradicionalmente en toda mi vida he estado en posiciones de la actividad empresarial que tienen que ver con la parte del empresariado que se preocupa por los temas sociales y políticos. Cuando yo fui presidente del Conep, hace 13 años que salí de la presidencia, a mitad de los dos periodos más o menos, estamos hablando de 15 años, presenté en un discurso en la Cámara Americana de Comercio, una propuesta de cambio del modelo económico de la República Dominicana, donde traía los temas de la exclusión social y otros temas que, para sorpresa de muchas personas en otros países, esas posiciones, vamos a decir, progresistas, no las toman los empresarios, sino más que todos los políticos y personas de otros sectores de la sociedad. Pero esa ha sido una inquietud mía personal y también de tradición de la familia. Mi papá fue fundador del 14 de junio, por decirte algo, y mi papá estuvo en el exilio los primeros años de mi vida y preso, entre exilio y preso. O sea que nosotros, familiarmente, nunca hemos sido ajeno a los temas de interés social ni político. La familia nuestra en la tiranía de Trujillo mataron a uno de mis tíos. Mi papá estuvo preso varias veces y otro tío mío también preso. O sea que he montado cerca de los temas sociales siempre y me preocupaba que siempre yo había estado del lado crítico de lo que hacían políticas públicas, porque no había activado políticamente. Entonces un día dije, bueno, ya que me he pasado tanto tiempo criticando lo que hacen los políticos, déjame yo participar a ver si dentro del poder político puedo motorizar las políticas públicas que son de interés, porque yo encuentro que la República Dominicana tiene grandes tareas pendientes y si queremos tener un país sostenible, que haya paz política y social, nosotros tenemos que hacer las cosas que hay que hacer para que este modelo económico sea más inclusivo. Casi 50 años, dicho por usted mismo, en el cual su familia ha despachado en sectores como la construcción con todos los gobiernos, desde Joaquín Balaguer hasta Danilo Medina. Hay un punto en el cual el empresario pasa a ver al presidente de turno como un amigo o al final del día comprende que todo tiene que quedarse en los negocios. Déjame aclararte algo. El hecho de que estemos en la construcción, en el negocio de la construcción por más de 50 años, no quiere decir que la hayamos construido al Estado Dominicano. La empresa familiar nuestra en todo ese tiempo ha hecho tres obras al Estado Dominicano. Nosotros no somos contratistas del Estado, no lo hemos sido tradicionalmente contratistas del Estado Dominicano. Hicimos una obra en el gobierno de Leonel Fernández, uno y dos obras en el gobierno de Danilo Medina, pero después no hemos construido más al gobierno. La empresa nuestra y familiar no ha sido contratista del Estado Dominicano tradicional. Hay un punto en el cual, y esto va con una frase que dice, si quieres hacer dinero, no pienses en el dinero. Hay un punto en el que usted se da cuenta que hay cosas que van más allá de simplemente aglutinar riqueza, la crematística, como le dice Aristóteles. ¿En qué punto Lisandro Macarrulla en su vida comprende que hay cosas que trascienden eso? Es que yo nunca he trabajado ni he creado empresas pensando solamente en hacer dinero. Nosotros hemos tenido una visión como grupo familiar diferente y por eso hemos estado siempre interesados por los problemas sociales y políticos, aunque en mi caso nunca fui un militante político. Pero mis antepasados sí. Y nosotros vemos las cosas de forma diferente a lo que puede ser la percepción que se tiene de un empresario tradicional, que yo no lo creo. Porque si tú te pones a ver en la historia dominicana, por ejemplo el Conec, que es una institución que yo fui presidente dos veces y que la conozco bastante bien, nunca ha estado ajeno a los problemas sociales y políticos del país. Ha tenido un rol protagónico siempre, equivocado o no. Eso dependiendo desde la óptica que tú lo veas. Pero ha tenido un rol porque la gente cree que el empresario nada más es hacer dinero. El empresario tiene una visión de desarrollo que es lo que genera riqueza en las sociedades. Porque normalmente el empresario cuando crea una empresa no la crea con una visión de corto plazo. Como normalmente piensan algunos políticos, no los estadistas. Porque la diferencia entre un estadista y un político normal es la visión que tiene a largo plazo. Pero los empresarios en cuanto a sus horizontes no son miopes. Siempre el objetivo nuestro, por ejemplo, como empresa familiar, como grupo familiar, es seguir generando valor para las próximas generaciones. Y yo estoy 100% seguro, sin conocerte porque te conocí hoy, que tú has creado esta empresa con una visión de que en el futuro tus hijos puedan encontrar algo establecido y seguir desarrollándolo si es que le interesa. Porque eso también tú no lo puedes imponer. Y ahí es que la importancia del empresario y por eso crean riqueza en las sociedades. Ahora, quienes dirigen las sociedades, los políticos, tienen que crear las reglas del juego para que esa riqueza sea la que dinamice el desarrollo del país. Puedo ver, y me queda claro, que es el tipo de persona que con cada cambio de gobierno está la expectativa. Bueno, ¿cómo viene este presidente? Pero ya usted tiene una experiencia acumulada de, digamos, 50 años en ese ejercicio. ¿Qué le queda del estilo de gobernar desde, digamos, lo más reciente, Leónel, Danilo e incluso Luis Sabinadero? O sea, ¿en qué se puede distinguir cada mandatario? Mira, yo creo que el político dominicano es bastante pragmático y tiene que ver mucho con la circunstancia que encuentra. O sea, el doctor Fernández encontró un país que necesitaba en gran medida el nivel de modernización que le impuso. Porque quieras o no, o tú simpatices con él o no, o no esté en su partido, y yo en mi caso estoy en la oposición de él. Su gobierno tuvo una impronta, creó y mejoró muchos de los temas que tienen que ver precisamente con la modernización del Estado y con tratar de hacer la sociedad más inclusiva. En el caso particular de Danilo Medina ya se montó sobre esa zapata que había hecho Leónel Fernández, que le tocó la transición de un gobierno como el de Balaguer y también como el primero del PRD en ese entonces. ¿2000, 2004? Yo creo que en el caso del presidente Abinader, que es el que más conozco y fui parte de su equipo de trabajo mucho antes de ser presidente, se preparó con una visión diferente. Un hombre más joven y ya la República Dominicana estaba en otro nivel que producto del trabajo que habían hecho los anteriores. Luis Abinader construyó una propuesta a esta sociedad de gobierno que lamentablemente cuando llegamos al gobierno nos encontramos con un gran impervisto que fue la pandemia. El hecho de que el equipo del presidente Abinader, y a mí me tocó dirigir lo que él llamó el gabinete presidencial de campaña. En ese momento había una visión del estadista. Se hizo un programa para desarrollarlo. Habían áreas, por ejemplo, la de agua, que era un programa de 18 años. Había que hacer un pacto de nación para que sucediera, porque teníamos que garantizar una continuidad. Cuando llegamos, nos sorprende la pandemia, después la guerra y la crisis. Pero el hecho de tener esa base bien estudiada, estructurada y como una visión definida del ejercicio del Estado Dominicano, nos permitió atender la urgencia que nos impuso la pandemia sin perder de vista y del objetivo la reestructuración ya un poco más profunda de algunas de las deudas sociales que tenía la República Dominicana. Y por eso tú ves, aunque no se pudo cumplir a plenitud muchas de las cosas que se planificaron, porque hubo que priorizar la crisis, pero hoy en día se pueden mostrar algunos avances en sectores importantes. Se firmó el pacto eléctrico, que eso es uno de los objetivos que nos habíamos planteado. Se firmó el pacto del agua, se logró el consenso de los diferentes sectores políticos en ambos pactos y también muchas de las cosas, por ejemplo, se le dio continuidad a cosas que se consideraban interesantes como el transporte masivo. Esos programas los empezaron gobiernos anteriores. También muchas de las iniciativas que hemos implementado en el sector turístico vienen también de gobiernos anteriores. Y yo creo que esa es la gran diferencia que marca la visión a más largo plazo de Luis Abinader ya como estadista que los anteriores, que tenían el mismo pragmatismo tradicional del político dominicano de ver los próximos cuatro años. Hay figuras emergentes en la política dominicana que siempre que quieren hacerse notar utilizan el nombre de Lisandro Macarrulla y agarran y se remiten a temas, por ejemplo, del pasado, un tema, por ejemplo, de Sanssouci. Pero, o sea, y siempre con el mismo tema, uno que tiene que trabajar todos los días haciendo contenido, uno dice, ahí está fulano otra vez hablando de Sanssouci. Ahí está fulano, me engana con Sanssouci. Pero un día me dije, pero caramba, o sea, ¿y cuál es la versión de Lisandro Macarrulla de este tema? Porque estamos en democracia y usted tiene un derecho a réplica. Mira, eso es verdad lo que tú dices. Fíjate que nada más cogen dos temas, dos temas de un empresario que tiene, yo empecé a trabajar a los 15 años. Yo tengo 67 años de edad, así que ya tú sabes el tiempo que yo tengo. 52. 52 años. Dirigiendo empresas, porque a mí me tocó una pequeña empresa dirigirla, tenía cuatro empleados. Me tocó dirigirla a los 15 años, por circunstancias que no vienen al caso. Pero yo te voy a decir la versión de Sanssouci. Tú ves que yo ni respondo, porque eso se cae solo. Se cae solo en el sentido de que el Estado, la tierra la tiene el Estado. Ahí está la base naval. Esa operación se frustró. Eso no se materializó. Lo que pasa que es una forma de atacarme. Como no tienen otra, cogen eso. Y cuando eso se iba a materializar, lo aprobó el Congreso. No fue algo que se hizo. La venta de los terrenos, que como te digo, no lo han entregado nunca el Estado americano. Eso está aprobado por un Congreso que en ese momento era de la oposición. Y además no es un negocio mío solo. Es un grupo. Era originalmente un grupo de inversionistas. Pero es una forma de atacarme. Y yo, cuando tomé la decisión de meterme en lo que me metí, estaba consciente de que eso venía. No ese tema, que venían ataques. Porque yo le daba seguimiento toda la vida a la actividad política. Además fuimos víctimas como familia, porque yo tenía cuatro años cuando mataron a Trujillo. Fuimos víctimas de la peor agresión política de una dictadura. O sea, que yo sabía cómo son los juegos. Lo único que han cambiado es la forma de hacerse. Usted sabe que la democracia, y aquí viene una preguntita ya que usted trajo el tema, ha tenido varias definiciones. Esa es la que hace Aristóteles del gobierno de los pobres, pasando por la poliarquía de Robert Dahl, etc. Pero, en sentido amplio, se suele coincidir en que la democracia es el gobierno de la mayoría. Ahora bien, casualmente, en estos días, y yo que he leído algunos de sus artículos, he visto que usted es una persona muy sensible a las tendencias. Y hay precisamente una corriente que es totalmente contra democracia, incluso en el mundo académico, con Hans Hermann Hope a la cabeza, con un libro de título contundente que dice, Democracia, el Dios que fracasó. Pero si nos vamos a que la democracia es el gobierno de la mayoría. Usted recientemente pasó por una experiencia de vida en la cual le tocó experimentar la furia de esa mayoría. ¿Cambió esa experiencia su noción de la democracia? Es que yo no he percibido ninguna furia de la mayoría. La verdad que no. Yo no puedo responderte partiendo de una experiencia personal. Porque realmente yo no sentí ninguna furia de la mayoría. Yo sentí una manipulación de un paquete de bots y dos o tres comentaristas sin ni siquiera dedicarse a profundizar en lo que estaban diciendo, porque lo de San Susi se cae solo. Entonces, yo ni me preocupo por eso. Óyeme, una persona como yo, cuando da ese paso, sabe el nivel de confrontación que va a tener que asimilar. Yo no le hago caso, porque yo tengo mis objetivos claros en la vida. Y mi objetivo no es convencer al que no puedo convencer. Gente que no me conoce, gente que no sea preocupado por profundizar en lo que está diciendo. Entonces, yo no lo tomo en cuenta. Y gente que me quiere utilizar, porque yo recibí ataques muy puntuales de gente del partido al que yo llevo. ¿Del propio PRM? Sí, pero yo inclusive iba a someter a uno el PRM, lo dije públicamente. Después se retractó de lo que dijo. Y de los otros partidos también. Y de adversarios políticos. Pero eso que usted dice es bueno, y que lo diga usted, porque en su momento, y lo digo yo, barajé la hipótesis, entre comillas, de que esos ataques eran ataques fratricidas internos del propio PRM. Y dije en su momento, dije, Lisandro Macarro ya tiene el networking suficiente como para ser considerado un elemento de los demás partidos. No, no, pero esos ataques vienen de dentro. Y usted lo está confirmando ahora. Hubo de todo. Hubo de todo. Hubo, hubo. Pero yo lo dije públicamente eso. Y iba a accionar, o sea, yo dije públicamente, voy a accionar directamente la justicia contra un personaje del partido que estaba promoviendo cosas. Y amigos y compañeros de colegio. Eso pasa siempre. Hay personas que utilizan, inclusive no son ni siquiera adversarios míos, ni yo afecto sus intereses, pero es la forma, es el trampolín para ubicarse en los medios, entienden que eso le favorece políticamente, ese nivel de posición, atacar a una persona que viene del sector empresarial, que ha ejercido la presidencia de seis o siete asociaciones empresariales, que ha representado institucionalmente al sector empresarial. Eso la gente entiende que es simpático. Y más en países como este, que lamentablemente hay mucha exclusión, se le puede vender ese discurso con facilidad a gente que se sienten marginados, con razón, porque yo le doy sus razones. Entonces, todo eso pasa. Pero a mí no me preocupa, Néodine. Eso, tú no ves que yo ni responda. Y no me perjudica en nada. Yo no he tenido ningún tipo de problema por los ataques que yo recibí. Al contrario, mucha gente se ha solidarizado conmigo, mucha gente entiende que yo pude aportar, si me hubiera sentido cómodo más tiempo, porque ellos no sabían la realidad, hasta que yo presenté la carta de renuncia, de que mi compromiso era solamente por dos años. Lo que yo propuse con relación al fenómeno cultural que está pasando en la 42 es que aprovechando ese talento que ha logrado lo que ha logrado de una forma desorganizada, atropellante, y ya se proyectó a nivel internacional, nosotros trabajar con esos recursos y reorientarlos. Porque ese fue el mismo criterio que nosotros utilizamos cuando planteamos, por ejemplo, el desarrollo regional de Pedernales y todas las regiones riquillos. Identificamos cuál es el potencial de esa región. Ese es un tema en el cual yo apoyo a este gobierno de Pedernales. Sí, pero no solo eso. Si tú apoyas el de Pedernales, tú tienes que aprobar el proyecto de desarrollo que diseñamos igual que para la región en Riquillo, para el noroeste de la isla, que el potencial de esa región es el puerto de Manzanillo. Y partiendo de ese recurso, apalancar el desarrollo regional sobre la base de ese potencial. Eso es lo único que hace un desarrollo regional, provincial o sectorial como en la calle 42. Pero usted no ve... Es explotar, es explotar. El potencial que tienen es diferente en cada región, pero ahí se diseñan las políticas públicas y las decisiones de Estado para aprovechar eso. Pero cuando usted ve la estética de todo eso, yo le invito a que vea el video que grabó Jairín recientemente en la 42. ¿Usted no ve decadencia en eso? Claro, pero esa es mi preocupación. Que es eso porque hay talento. Porque ella no tiene talento, pero ahí hay muchachos que tú le ves que tienen el potencial de desarrollar. Entonces, el Estado tiene la responsabilidad con ese sector marginado, porque ellos no tienen la culpa de eso. La gente quiere culpar a esos muchachos. Es que la sociedad no le ha dado otra oportunidad. Porque lo más sencillo es decir, no, esos son unos enfermos. Ok, eso es lo más sencillo. Pero tú no puedes vivir de espalda a una realidad social que lo llevó a ellos a eso. Entonces, hay que crear las condiciones para que ellos exploten su verdadero potencial y tengan oportunidades. ¿Cómo están? No lo van a lograr. El Estado tiene la responsabilidad de rescatar eso. Y rescatar esa zona tiene que ser sobre la base del potencial que tiene, porque no puede ser sobre la base de estarle llevando fundita ni un platiquito para que coman todos los meses. Es tratando de que ellos generen riqueza partiendo de su propio potencial. Por eso, el modelo de pedernales de desarrollo es ese. Por eso, y estamos hablando de que eso va a impactar toda la región en Riquillo, que es la más pobre del país. Ciertamente, usted es una persona que tiene como, deja atrás de sí, esa imagen de ser una persona conciliadora, de armonía. Ya usted habló de su trato con el presidente Fernández, de su amistad con Luis Abinader. Sin embargo, hemos visto como que hay un expresidente que no existe como esa relación así tan armoniosa. y es el expresidente Mejía. ¿Ocurrió algo que amerite en algún punto? No, al contrario. Mira, las circunstancias se han dado. No hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir con Luis, que trabajé, siendo parte de su equipo, y con Leonel Fernández, yo siendo presidente de instituciones empresariales que tenían que interactuar con el Estado. Pero, por ejemplo, en el caso de Hipólito, si tú me preguntas a mí con cuál presidente o ex presidente, yo he socializado más y con él se han dado las condiciones. Hemos coincidido en almuerzos, hemos coincidido en eventos sociales y nos llevamos muy bien. Y su hija Carolina conmigo también se lleva muy bien. Inclusive con ella trabajamos en la campaña políticamente porque después que pasaron la primaria se integró el equipo del PRM y ella era candidata a alcaldesa. Y esos equipos unificados, todo ese equipo que yo dirigía, que era el gabinete presidencial de Luis Benader, se integró con el de ella. Y hay una relación ahí muy bonita. Ahora, yéndonos al plano personal ya en la parte final, don Lisandro, me cuentan que usted es el único empresario dominicano que todas las obras de arte que hay en su casa, no son de otros autores que no sean uno en particular, que es quien tengo enfrente. No, no, tengo, tengo de muchos, de muchos amigos, pero yo tengo, en mi casa, tengo pocas obras, porque todas las que están se las llevan de regalo. Ah, se las llevan. Estaban, estaban. No, pero tengo, yo tengo cuadros de muchos pintores dominicanos. A mí me encanta el arte, particularmente. Estamos hablando para la gente que no lo sabe que don Lisandro es pintor. Bueno, aficionado. No soy, no soy un pintor que estudió pintura. yo fui autodidacta, digo, yo recibí clases de pintura en la escuela elemental, pero no, no fui nunca a una escuela de arte, pero me gusta y tengo mucho en la oficina, porque eso es lo más barato lo que yo hago, pero tengo, en mi casa, la consume en tiempo. Bueno, realmente, para mí, eso es como una forma de yo cambiar de actividad. Yo siempre he trabajado, yo trabajé y estudié y también he trabajado siempre en más de una empresa, o sea, en el grupo he tenido responsabilidades de más de una empresa. Yo he trabajado siempre, igual que como trabajé en el Estado, 14 horas al día, 13 horas. En la forma de yo desconectarme es pintarme. Porque eso te obliga a tú cambiar, tú tienes que transformarte. Si pienso como empresario, cuando estoy pintando, me sale mal. Si pienso como pintor, cuando estoy dirigiendo la empresa, fracaso. Entonces, eso es un fenómeno interno interesante. Hay una plasticidad en tu cerebro que te permite transformarte. Por ejemplo, cuando yo voy a pintar, yo me siento frente al lienzo en blanco un rato en lo que voy haciendo es acatarse y ahí es que arranco. Y a veces empiezo a pintar un desnudo y termino pintando un tiburón. Eso le pasa casi a todo el mundo. Porque esa dinámica entre el lienzo y tú y cómo se va evolucionando tu estado de ánimo a medida que tú estás en ese proceso. Ahí es que tú no sabes en qué va a terminar. Bueno, Lisandro Macarrulla ante las cámaras de Impolíticamente Correcto. Muchas gracias, don Lisandro. Y a ustedes, sobre todo, por compartir de su valiosísimo tiempo. Don Lisandro, que es empresario, sabe que lo más valioso que hay en la vida es el tiempo. Así que a ustedes, gracias por compartir de su tiempo hasta la parte final de esta conversación en pie para la próxima. Gracias. ¡Gracias!